De nuestra gente se pueden decir muchas cosas. Que trabajan desde antes que salga el sol. Que lo hacen sin importar las horas. Que tienen muchos sueños y los hacen realidad. Que sueñan con llegar muy lejos. Y que siempre tendrán un amigo cerca. Nuestra gente tiene un país y ganas de seguir trabajando en él. Nuestra gente tiene un banco que se renueva. Banco Económico. El banco de nuestra gente.